Preparándose para una nueva propuesta de capacitación. Así es, buenos días a todos. Es así, como todos los años, vamos a iniciar ahora en estos próximos días una nueva capacitación a través de la Oficina de Empleo, dependiendo del Ministerio de Trabajo de la Nación y a través de la Municipalidad de Anfunes. Una capacitación que en este año vamos a hacer para 90 chicos, en una primera instancia, en donde le vamos a dar las herramientas necesarias para que ellos puedan iniciarse en el mundo del trabajo, para posteriormente darle continuidad a estos programas y poder empezar con entrenamientos laborales. Tenemos previsto iniciar este programa en los últimos días del mes de junio, en una primera instancia. ¿Cómo se va a dictar la capacitación, Miguel? Estamos, porque son, posiblemente sea en alguna de las aulas del CRES, estamos viendo si hacemos un convenio en estos últimos días, lo vamos a resolver. Muy posible que sea en alguna aula que no utilice el CRES en su momento de dictado de cursos. Ya lo vamos a comunicar oportunamente. De todas maneras... ¿Está a tiempo de inscribirse todavía? Sí, queda un margen de 20 lugares, 20 espacios aproximadamente para chicos aquellos de 18 a 24 años que no hayan terminado sus estudios secundarios. Ellos son los que están habilitados para poder inscribirse y hacer estos cursos. ¿Tienen la fecha de cuánto es la duración de la capacitación? ¿De cuánto es la duración de la capacitación? Son tres meses. En principio van a ser tres meses. Vamos a ver si podemos adelantar los tiempos y hacerlo, sumar horas para que sean menos meses, para empezar de inmediato ya con el tema de las prestaciones laborales que después les vamos a brindar a los chicos. Ese sería el sentido inicial. Bien, ¿tienen definido en qué se va a dictar la mañana, la tarde o la noche? Los horarios, como son distintas, tres materias o cuatro materias diferentes, estamos acomodando un poco los horarios en la medida de las posibilidades que tengan los que van a dictar los cursos. De todas maneras, es muy posible que se dicten en tres módulos diferentes. Mañana y tarde seguramente lo vamos a discutir. ¿De todos modos se acerquen aquí a la oficina de empleo? Exactamente, es lo que les quería decir, estos chicos de 18 a 24 años que estén dispuestos a realizarlo, que se acerquen a la oficina de empleo para darles mayores detalles y no fracasemos en esto, al contrario, que sea una herramienta útil para ellos. ¿Se les va a abonar a un incentivo? Por supuesto, mientras duren los cursos, como todos los años, los chicos van a percibir un incentivo que está aproximadamente en los 700 pesos, mientras hagan la capacitación. No nos olvidemos que después de la capacitación sigue una segunda etapa, que son las prácticas laborales, donde los chicos en esas prácticas, mientras duren las prácticas, van a cobrar 2.500 pesos. Pero para que llegara a esa instancia, primero tenemos que cumplir el primer paso, que es la capacitación. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.